Estamos ubicados en la Ruta Nacional 66, cerca de la zona de la nueva terminal en dirección al ingreso al centro capitalino, un múltiple accidente de tránsito, varios vehículos que están involucrados en este accidente que se ha registrado hace algunos minutos nada más. Sí, la camioneta. La camioneta, ¿qué es lo que ha pasado? No, como siempre, se frenan, yo venía haciendo señas, ya frenando, poniendo la baliza y me come de atrás el auto. ¿Usted viajaba solo? Ah, compañero, iba al trabajo, iba al trabajo. ¿Algún herido? No, no, está todo bien. Estamos contabilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6 vehículos protagonistas de este múltiple accidente de tránsito, un choque en cadena, pero obviamente el que más daño sufrió fue el segundo vehículo que está detrás justamente de la camioneta, y bueno, después vino el choque en cadena. Múltiple accidente de tránsito, por los datos que tenemos hasta ahora, solamente daños materiales. Está trabajando el personal policial respectivamente, para tratar de determinar las causas que efectivamente sucedieron con este accidente, repito, en la zona de la Ruta Nacional 66, ingreso a la nueva, sector de ingreso, zona de la nueva terminal de ómnibus. Gracias. 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 Gracias.